A ver quién llega el primero Bueno al ganador les damos un ticket Podrá elegir lo que quiera de este escaparate Con un escaparate Vamos a empezar Con unos 3 para 2 Tienes que conectar el 1 para acá No, no juega el 1 3, 3, ya nos vamos Al ataque A jugar A ver quién va a ganar Qué bien, qué bien Qué bien en los camellos Bueno es el número 15 Chiquitaca como ataca El número 8, el 15, el número 12, el número 13 El 13, el 17 y el camello 18 A otra vez al 5 El 13, el 15, el 8, el 5 ¿Quién ganará? El 12, el 15 y el 8 Una bolita queda, una te falta Y el 15 campeón A un 15 15 primeros 12, el segundo Venía el 8 Al final ... ... ... Gracias.